Ahí me gustas mucho, hay tanto, tanto, tanto como hace mucho Me gustas mucho es la canción de Luis Carravelo y Vallenato Joven que ya tiene su video oficial en redes sociales y es sensación entre sus seguidores Video oficial para todas las personas para que lo busquen en Youtube, Luis Carravelo y Vallenato Joven me gustas mucho ¿Quién te acompaña en el acordeón? Brian Rodríguez, acordeonero también de la ciudad de Barranca Bermeja El joven artista explica como nace la canción y cual es su letra La canción en la que el artista brinda toda su inspiración para coronarla como éxito en la música vallenata Es una canción que viene de un barranquillero, compositor de muchas canciones Y esta canción habla de la mujer bonita, la que no quiere pararle bolas al hombre Pero bueno, la idea es que se gocen de esta canción Con su fórmula Luis K ha visitado enlaces noticias para seguir en la promoción de Me gustas mucho Bueno, la verdad me siento muy contento estar al lado de este gran joven Y más porque nos entendemos, apuntamos hacia el mismo lado ¿Qué decimos de Me gustas mucho? Bueno, es una canción muy bonita, fresca para todos los jóvenes y para que se la gocen mucho Bueno, ya el video está rodando Sí, claro, súper contento, ya apenas lleva día y medio y ya tiene casi las 3 mil visitas Se espera que los seguidores de este video sigan en ascenso Pero igualmente acompañando a esta pareja musical que también nos regala uno de los clásicos del folclor vallenato Hay un mediodía que estuve pensando en la mujer que me hacía soñar Las aguas claras del río Tocaibo me dieron fuerza para cantar Llegó de pronto a mi pensamiento esta bella melodía Que como nada tenía, la aproveché en el momento Y como nada tenía, la aproveché en el momento